A mí me estoy oferando a hacer mi encuentro con estas tres bellas mujeres que nos están visitando en nuestro país donde nos trae un tema pero que la están rompiendo en todas las plataformas digitales. No se dice lo que se come, creo que es un tema muy especial para nosotras. Estamos aquí en Ecuador con todos los ecuatorianos, yo creo que significa mucho para nosotros estar aquí en el país donde pues nada creció, la verdad, es algo increíble y todo el cariño que nos están demostrando con no se dice, creo que, pues ¿qué más podemos pedir? Es el sueño hecho realidad, que estemos aquí cantando no se dice y que al público le estén cantando. Pero para comenzar, vamos a conocer a cada una, nos va a presentar y nos va a decir su edad y su nacionalidad a cada una, por favor. Sí, yo soy Nadia, mi hija, yo tengo 28 años y soy ecuatoriana, americana, me siento muy orgullosa para representar a Ecuador en la música, vamos. Hola, yo soy Danely Hoyer, yo soy mexicana, tengo 28 años y estoy aquí representando a México. ¡Vamos, México! Y hola, yo soy Julia Rojas, soy venezolana, tengo 25 años y vengo de Mérida, Venezuela, la parte fría del país, los Andes hermosos. Chicas, supongo que te vengas a estar muy cansada, ¿no?, de que le preguntemos que cómo inició el grupo, de cómo fue la idea, de cómo se hicieron esta elogía de estas grandes mujeres, de quién fue la idea. ¿Quién me puede comentar esto? Por favor. Bueno, mira, este grupo previamente ya venía solidificado, ya venía sólido hace unos cuantos cinco años, pero por ciertas cosas que sucedieron, pues Nadia y yo a esos cinco años estuvimos juntas con otras integrantes del grupo. Eventualmente entró Dani en esta ensalada que ella le dice, y en ese momento es cuando decidimos llamarnos O3G. Tres chicas, tres culturas diferentes, tres personalidades completamente diferentes y tres esencias. Entonces, lo bonito es que ahora estamos en un grupo donde podemos compartir, en donde viajamos juntas, en donde ya de tanto tiempo que nos hemos conocido, ya somos familia. Entonces, es muy bonito el tener este grupo y el, ¿sabes? El nombre, cuando volteas el tres, es una M, o sea, OMG, y es lo que queremos que la gente reaccione a la que escuche nuestras preguntas, nuestras preguntas, digamos, nuestras canciones. Chicas, encuérdianos, ¿quién usted es la más despistada? ¿La más despistada? ¿Qué despistada? Ah, despistada. ¿Despistada? Yo, a mí se me olvida todo. Siempre ando en las nubes, donde si me hablan, no escucho. Pero sí, yo soy definitivamente la más despistada. ¿Y quién es la más disciplinada? Yo creo que... Yo creo que... Nadia, yo no. No, yo tengo mucha disciplina. Listen, mi español día a día es mi disciplina en este grupo y también en toda mi vida. Pero todas las chicas... Sí, yo creo que todas las chicas... Porque cuando tú quieres un sueño, hay mucha disciplina. Sí, tienes que tener disciplina. Disciplina, tienes que estar en la industria de la música, tienes que tener mucha disciplina para poder lograr tu sueño. La más perezosa. ¿Es perezosa? Lazy. Lazy. No. ¿Lazy de sueño? Maybe. A lo mejor como bien. ¿Cómo? Yo, yo a veces, por ejemplo, hoy, hoy es un día especial, hoy me gusta mucho levantarme de la cama. Es así como que, ay, quiero que haga un trato más. Pero sí, puede que sea la más perezosa, ¿verdad? Yo. Sabemos pues que Nadia, ¿verdad? Ella le ha estado promocionando, como dice, en nuestro país. Ya ustedes han probado los casos típicos, el encebollado. Los cangrejos, tal vez. Claro, ya creo que comimos de más. Yo siento que la comida ha sido una de las cosas más increíbles de Ecuador. Hemos disfrutado la comida en plátano. Nunca había comido tanto plátano. Nunca. Pero es lo más delicioso. ¿Esta dieta verde aquí en sí, no es verde y no es como vegetales? No. Es plátano. Todo es plátano. Es una dieta para mis nalgas y todo. Chica, háblenos un poquito del video. No se dice, ¿cuánto tiempo duró? Sabemos que fue grabado pues en México, ¿verdad? Háblenos un poquito. Este, bueno, creo que fue una de las experiencias más bonitas poder hacer el video en México. Este, fui muy feliz de poder estar con mis chicas allá en México. Pero fue algo también muy bonito porque como artistas uno quiere aportar y queremos aportar ideas en todo el proceso. Y fue tan mágico que un día estábamos en casa de nadie. Le dijimos, tenemos que pensar en la idea que queremos para nosotros. Dice, ¿qué queremos proyectar con esta canción? Y fuimos con un director amigo de nosotros que se llama Sajid. Le contamos nuestra idea. Le dijimos, no sé cómo, pero por favor ayúdanos a plasmar esta idea que traemos. Y eso fue lo que hizo en el video. Y así es como lo hicimos elegante. Como pueden ver, es muy elegante ese video. No tuvimos que decir mucho. Con todo el video tiene. Sí, yo tengo, pues lo que sería, no sé, no se hurta, ¿no? Tengo que vienen de grandes cantantes. Sus padres son unos talentos innatos. ¿Verdad? Ángel, un poquito, ¿cómo te sientes, Sajid, que Gerardo Mejía es un cantante muy reconocido a nivel internacional? There are footsteps muy duros para pasar. Pero mi papá planta su huella. Su huella. Aquí, en ahora, es nosotras turno. Es nuestro turno. Y usted, pues también es un cantante, también reconocidísimo con el grupo Los Terrícolas. Claro, yo siento que también es, como dice Nadia, es difícil. Mucha gente piensa que el tener, es mucha presión. Claro que, oye, tienes papás que tienen una trayectoria muy importante, es más fácil, te van a echar la mano. Pero al final de cuentas, eso no importa porque es el público que decide apoyar y que entienda nuestra música y que, pues, llegue a los corazones de todo ese público que queremos llegar. Porque esa es nuestra meta. Poder dejar nuestra música y que pase de generación a generación. Muy bien. Ahora, pues, para concluirme, ¿quién es Julia? ¿Quién es Julia? Bueno, Julia es una chica que ha luchado muy fuerte por sus sueños. Una chica que de Venezuela se mudó a Estados Unidos pensando en grande y muy contenta de que ahora su sueño sea real con esta chica a mi lado. Entonces, estoy muy, muy feliz de todo el apoyo que hemos tenido de la gente de Ecuador. Enormemente gracias porque, de verdad, que no nos esperábamos tan grato apoyo y tan bonito el recibimiento y el cariño. Ahora, ¿quién es Danely? Danely es una persona con un sueño que, al final de cuentas, lo estoy haciendo realidad con estas dos mujeres. Entonces, estoy apasionada, como, duermo, bailo, música. Entonces, yo creo que el estar aquí es algo tan increíble. En vernos en periódico, es la primera vez juntas que nos vemos en periódico, que nos escuchamos en la radio. Entonces, creo que eso es el sueño de tu artista, ¿no? Empezando, estamos sembrando, ese es el momento donde estamos sembrando las semillitas que yo espero, y Dios, ¿no?, de ese fruto que esperamos y que toda la gente lo pueda disfrutar. ¿Y quién es Nadia? Do you want to help me, Danely? ¿Y tú quieres, be mi traductor? Porque I want to get my point across in inglés. Okay. Nadia is a dreamer. Nadia es una soñadora. From a young age, no dream has been too high for me to want to achieve. I know my language barrier may be, you know, an issue at times. That doesn't change how much love I have for this country. Que sabe que el idioma es una barrera enorme que ha tenido que sobrepasar, pero que su amor por su país es tan enorme que pasa toda la guerra. And if I could explain it in English, you would know how much I love. Y que si me entendían en inglés, sabían cómo realmente se expresa y lo bonito que habla. Entonces, téngale paciencia hasta aprender español. El español es un idioma complicado de aprender. Es más fácil en inglés. Entonces, nadie todos los días está poniendo esa granita de arena para aprender. Y aquí lo tenemos. Ha avanzado muchísimo. Por un día largo y un día duro. Pero, ¿qué estás viendo? Sí, y uno más importante es, no importa lo que hago, no importa lo que sea singing, modeling, acting, pageants, I will always make sure que represento mi país en el mejor que sea posible. No importa lo que haga. Y no importa lo que haga. Sea modelaje, sea actuación, sea caso. Mi empresa asegura de representar su país, Ecuador, en todo lo que haga. Ya. Bien, chicas. Entonces, canta un poquito de su tema, por favor. A ver. A ver. No se dice lo que se come. Papito, eso no es de hombre. Dice un poquito, cállate un ratito. Yo no voy a hablar de más. No se dice lo que se come. Papito, eso no es de hombre. Dice un poquito, pues te felicito. Tú también fuiste uno más para mí. Bueno, chicas, un saludo para todos y hoy en Parándula Suave. Y un saludo para todos en Parándula Suave. Gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.